¡Ay! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Voy a ser como tú, no voy a soltar para rasguada Hijo de puta, mi mente me dice para Es verdad que un libro no define la portada La cara no hace el hombre, pero este hombre no da la cara Dice que este hombre no da la cara Muchas felicidades por esa rima preparada Te lo hago al momento de la respondo, camarada Después de esto, hermano, tú ya te quedas sin nada Pero qué preparada si no me las preparo nunca Que yo sea mejor que tú, sin pensarla, no es mi culpa Y yo ya se supone que eres mi amigo Pero no es mi culpa que seas un falso, yo creo ser chido Creo que ahora mismo tú ya te vas pa' afuera Creo que ahora mismo en mi vida te parquera Yo soy el mejor y te vas pa' afuera Es un conejero siempre en la madriguera Ya te vean que este estilo te peta Para eso mejor tirarlate libreta Solo eres un feca Es el mejor de la república, de su casa Y solo cierra de Z A de Z, uno subnormal Creo que ahora mismo yo ya te puedo matar Me nombras a la de Z, el instrumental Algo que tú no tienes ¡Un amigo de verdad! Yo, en verdad, pa' mi es estafalario Es que no me gana si no las ensayas Háblate, amigo, si los tuyos son imaginarios Y te tengo más caliente, acá el puto te iban falla Creo que ahora mismo yo te mando a sepultura Yo soy el mejor y eres un subnormal Con la rima preparada presentas a la cultura Loco, voy ante a ti, me da morbo Tienes las estructuras de Grima puesto de porro En verdad, es elocentismo Pasaría a Torque, aunque no sea acno Que los tres soy lo mismo Ahora mismo, tú vas a perder Creo que en la batalla ya vas a perecer Que yo como Grima con un porro subnormal Y tú como autor que me tiro del SD Yo, en verdad, pa' mi estás mutable Yo vine para matarte, sé que eres mi compadre Pero me has tirado de sangre porque eres un cobarde Yo no soy como tú, yo nunca tiro del cable Creo que ahora mismo yo no tiro del cable Creo que ahora mismo yo ya tengo la tortura Me pasé antes, todo pensando Estaba pensando en tu forma de tortura Yo pensaba en mi forma de tortura Yo pensaba en tu forma de sepultura, gilipollas En verdad, yo vengo aquí y te voy a matar Más profunda, más profundo lo yo que voy a acabar Pero cada vez que tú eres un maricón En la batalla yo ya te doy una humillación Es verdad, hermano, me mandas a la sepultura Y yo tengo la maldición del puto Dudankamón ¡Bien, pa! Ya está, por esa, pa' esta ¿Se acaba el grupo, no? Aquí ya no hay grupo, ya, ¿no? ¡Réplica! 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 A ver, a ver, va a dejar atrás el jurado A ver si quiere réplica o no ¿Qué ha sacado la obra? Jurado, me lo das en 3, 2, 1 ¡Se la llevo a darnos ruido para Potema! ¡Por favor, un fuerte ruido, por favor!